Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la vía Valledupar-La Paz la noche de este domingo dejó como saldo dos personas muertas. Se trata del mototaxista Luis Eduardo Herrera Cortés, de 41 años, quien falleció de manera instantánea, al igual que el pasajero, el artesano y comerciante Antonio Narváez Buedoya, de 47 años, conocido como Cachín, quien tenía un establecimiento comercial en pleno centro de la capital del Cesar, luego que chocaran contra un vehículo marca Hyundai. Una de las ocupantes del automotor resultó lesionada y fue conducida a un centro asistencial de Valledupar. CNC Noticias Valledupar dialogó con la compañera sentimental del mototaxista y aseguró que éste no conducía en estado de embriaguez, a pesar que en el reporte de las autoridades de tránsito informan lo contrario y además las luces de la motocicleta iban encendidas. Yo lo que estoy diciendo es que borracho no estaba, porque él no había bebido en todo el día. Mi yerno se encontró con él y habló con él y dice que cuando pase la carrera él no estaba borracho, él no había consumido. ¿A qué hora se fue a hacer la carrera de la paz? Se fue a llevar al señor, a las diez, nueve y media, diez, algo así era, porque yo me vine a enterar por las dos de la mañana que me llamaron. ¿Y la acompañante lo encontró en La Paz? No, lo llevaba de aquí para La Paz. ¿O sea, él lo esperó y se devolvió con el señor? No, es que él como que fue en ida, o sea, se estrellaron pues yendo. ¿Y esa qué hora fue? Me dicen que eran de diez a diez y media. ¿Pero es cierto que la motocicleta iba sin luz? No, a las luces le funcionaba, eso le funcionaba todo perfectamente a esa moto. ¿Dónde residen ustedes? En el barrio Chiriquí. ¿Cuántos hijos de...? Dos niñas, dos, dos, Unión Libre. Un hombre muy colaborador, muy servicial, trabajador. Era muy amoroso. Ba el man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Ba el man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Ba el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Ba el man, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Ba el man, porque son los más responsables. Ba el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La mensajería Ba el man, la más eficiente de Valledor.